Un péndulo simple es un sistema ideal formado por una masa puntual, suspendida de un punto fijo mediante un nivel extensible que se desplaza de su posición de equilibrio. En ausencia de rozamientos, realizará oscilaciones indefinidas de igual periodo y amplitud. Gracias a Galileo, sabemos que cuando las oscilaciones son de pequeña amplitud, el valor de esta no influye en el periodo, y Christian Huygens demostró que en estos casos el valor del periodo viene dado por esta expresión. Sin embargo, si la masa no es puntual, nos encontraríamos ante un péndulo compuesto, cuyo tratamiento es totalmente diferente. Supondremos que nuestro péndulo se comporta como lo simple, entendiendo que su masa se sitúa en el centro de gravedad de la esfera. Queremos construir un primer péndulo que realice 51 oscilaciones en un minuto. Los cálculos y el ajuste son bastante sencillos. Vamos a realizar un montaje de 15 péndulos no acoplados, que en un minuto realicen. 51 oscilaciones, 52 es el siguiente, 53 es el próximo, hasta llegar a los específicos. El principal problema consiste en evitar cualquier acoplamiento entre péndulos de longitudes parecidas. La solidez del montaje garantizará que esto no ocurra. Dos péndulos de igual longitud terminan produciendo resonancia un sobre el otro si las vibraciones disponen de un buen medio para transmitirse. Dependiendo de la fase inicial, acaban transfiriéndose toda la energía alternativamente. Y el resultado. El resultado final es el siguiente. Mostramos el tiempo transcurrido y las oscilaciones completadas por el primer péndulo. Después de 20 segundos, cada péndulo queda alineado con el que se encuentra tres posiciones más atrás. Después de 30 segundos, los péndulos impares quedan a un lado y los pares al otro. Después de un minuto, todos los péndulos se encontrarán alineados en el lado en el que fueron lanzados. Dado que los péndulos varían su longitud en función de su frecuencia creciente, constituyen una auténtica gráfica de función potencial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!